Zendella ha causado furor en el mundo y no solo la actuación, la actriz se convirtió en todo un icono de moda y famosos como Tom Holland, Beyonce y Gwyneth Paltrow. Se han atrevido a usar los mismos looks que la protagonista de Euphoria, pero ellos no son los únicos y en este video te contaremos todos los detalles. Tom Holland Cuando pensábamos que no podían ser más el uno para el otro, Zendella y Tom Holland usaron sin quererlo el mismo atuendo en diferentes ocasiones. Mientras que la actriz fue vista por las calles de California luciendo increíble con una chaqueta de mezclilla azul, una camiseta blanca y pantalones a cuadros, Tom usó exactamente el mismo atuendo durante la promoción de Spider-Man lejos de casa. ¡Qué coincidencia! Timothée Chalamet Los actores no solo se hicieron íntimos amigos cuando participaron juntos en la película Duna, sino que también se convirtieron en hermanos de Luke después de usar ambos un traje fucsia casi idéntico. El atuendo de Zendella fue diseñado por Christian Siriano y lo usó en la gala To The Rescue de la Humane Society de Estados Unidos. Por su parte, Timothée vistió un diseño de Stella McCartney, con el cual deslumbró en el estreno de la película Mujercitas que se llevó a cabo en París. Beyoncé Zendella se convirtió en la reina indiscutible de los Beat World 2021 gracias al atrevido vestido en tonos morados y verdes que le rindió homenaje al utilizado por Beyoncé. Cuando cantó Crazy in Love en la misma premiación casi dos décadas antes, ambos atuendos fueron obra de Versace y la única diferencia evidente fue la altura de la falta, pues mientras que Beyoncé optó por una mini, Zendella lució una larga y vaporosa. La actriz publicó un video de su look en Instagram en la cual hizo un guiño a Beyoncé no solo al escribir el año en el que la cantante lució el vestido, sino que además de agregar la canción Crazy in Love de fondo. Michael B. Jordan Durante la semana de la moda en Nueva York, Zendella asistió a la fiesta Harper's Best Art Icons con el mismo traje berlut y gris carbón que Michael B. Jordan usó en la fiesta de los Oscars de Benedict Fair. Las comparaciones no tardaron en llegar y en un post de Instagram donde preguntaron quién usó mejor este outfit, el mismo actor reconoció su derrota y escribió, Zendella sin dudas no hay competencia. Gwyneth Paltrow Zendella se robó todas las miradas en los Critics Choice Awards 2020 y no solo por su nominación y merecido triunfo como mejor actriz de serie dramática por Euphoria sino también por el impactante look con el que llegó a la alfombra roja del evento. La actriz usó un atuendo de Tom Ford que consistía en un top asimétrico fucsia y una falda larga del mismo color, muy acorde a las estéticas de la serie de HBO. Paralelamente la actriz Gwyneth Paltrow posó para la portada de la revista Harper's Besser y lo hizo con el mismo top asimétrico de Tom Ford. Paltrow estaba muy emocionada por esta coincidencia y comentó en una publicación de Instagram, Gracias a Dios puedo decir que tengo algo en común con Zendella, ¿Y tú? ¿Conoces a otros famosos que hayan utilizado el mismo look que Zendella? Escríbelo en los comentarios, le enviamos un saludo a Ruby Tania Rojas Carlos que nos comentó, Zendella es mi ídola, es brillante y es muy bonita, ¡Nos vemos!